Si, continuamos con Pokera. Vale, Snap. Si quieres, puedes venir a mi casa. Bueno, voy a ir a mi casa primero. Y ahora te haces TP para... Bueno, si quieres vete a por tus fósiles. Vale. Y vienes a mi casa. Te aviso cuando esté dentro. Para que puedas coger tus fósiles, los que tú quieras. Si, una suerte tremenda, de verdad. ¿Qué lo hiciste con la esta, no? Con la... Ah, con la parquebol. Con la parquebol. Claro. Chicos, yo marcho. Bueno, muchas gracias, Kun. Me voy con los deberes hechos. Es un grande, tío. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Un besazo. A vosotros por invitarme. No, a ti, a ti de verdad. A ti por hacer esto, de verdad, en serio. Muchas gracias. Qué grande. Qué grande. Ay, espérate. Es al revés. Es al revés. Pone el slash primero. Es rayita tp, espacio, RomyPlay, guión bajo. RomyPlay, yo no sé cómo soy. Espérate. No, no, RomyPlay. Bueno, hasta luego. Bueno, Kun. Gracias. Sí, gracias. RomyPlay, normal. Mira, te roto hasta la máquina. A mí me parecía raro que entrara, como digo. Uy. Cabrón, que me congela. Me ha bugueado, Ale. Me parecía muy raro. Mira, tienes que tener en tu mano, o sea, en tu minimapa, este minimenú, como se llame, el fósil. Y al lado, una Pokéball, la que tú quieras. No sé, cógete una Super Bowl, Ultra Bowl, la que tengas. No, eso es la isla. Vale, cuando tengas el fósil, vienes aquí delante y le das con el botón secundario con el fósil en la mano. Vale, en la mano me refiero así, por ejemplo, como lo tengo yo. Así. Y le haces clics una vez, dentro. Vale, va a alejar yo, para que lo hagas tú. Ah, estás por fuera, vale. Vale, a ver. Vale, ahora, estate atenta, va a tapar un poco. Vale, quédate aquí si quieres. Cuando vaya llegando al 90 y poco, prepárate la Pokéball, porque cuando llegue al 100% va a estar listo. Vas a ver ya el Pokémon ahí formado. Y una vez que ya te ponga listo, si no recuerdo mal, tienes que hacer lo mismo, pero con la Pokéball. O sea, botón secundario y lo vas a capturar, ¿verdad, Monkey? Realmente, desde ya puedes poner al lado la Pokéball. Al lado del panel, de abajo. Puedo entrar y se lo explico. No, ya la tiene ya. Yo era para que no estuviera haciéndolo ahora, pero ya la tiene ya lista, no te preocupes, está aquí conmigo. Que no, que lo que quiero decir es que puede dejar la Pokéball puesto. Ah, o sea, ¿puedes darle ya al secundario? Ah, mira, sí, ya está, ya la puso. Vale. Vale, no me salí porque se me está la veando. ¿Y qué hace ahora? En plan, cuando termina el 90 y pico al 100%, ¿ya lo puede coger? Cuando termina el 100%, le da click secundario a la Pokéball y ya está. Ah, vale, pues perfecto. ¿Qué es el aparato? ¿Qué aparato? Ah, el este. A ver qué Pokémon es, tengo curiosidad. Bueno, yo... No, no, se tendrán que ir seguramente porque... Es lo que tiene cuando estamos juntos, tantos, todos. Qué sencillo, pues sí. Sí, la verdad es que es muy fácil. Me lo enseñó Monkey, así tuve yo Aerodactyl. Y luego pensé, pues me tengo que hacer la máquina porque no puedo conseguir fósiles. Yo los quiero tener todos. Y ahora con esto, a ver si era el minima, pego un Melta. Y a ver si está aquí alguno. No, de momento no hay ninguno. Vale. Pues me puedo quedar aquí contigo. No, porque justo antes de la boda, estaba teniendo un Melta en delante. Digo, qué raro que no quiera venir a por él. Ya. Bueno, si veamos otro aviso. Te puedes sentar si quieres. Mira, tienes aquí un cojínito para sentarte, Snap. Tienes aquí otro. Y aquí tienes sillas también. No hay nada para comer. Mira, ¿aquí qué hay? Aquí hay Pokémon. Ay, espérate que te iba a dar esto. Bueno, quédate ahí sentada. Yo te lo tiro, ¿vale? Te voy a tirar el compartir experiencia. Coño, se me lo ha quedado esto. A ver, ¿cómo lo hago? A ver, si puedo hacerlo así. No lo tienes, ¿verdad? Sí. Vale, pues eso. Ahora te lo vas a poner. Te lo pones... Vale, en tu mano derecha mismo. Y le das botón secundario. Te tiene que salir algo de compartir experiencia o algo así, ¿verdad, Monkey? Vale, activado. Perfecto. Ahora lo vas a guardar, pero no dentro de la mochila. Si no, lo guardas en tu menú. O sea, no en el que tienes en la mano, sino en el... No sé si ves la pantalla. En el inventario, sí. No dentro de la mochila nunca, porque si lo guardas en la mochila no cuenta la experiencia. Ay, decía yo. Claro, es que miras hacia arriba. Eso es. Que si no, no funciona así. Perfecto. 76%. Uy, a ver qué sale. Dios mío, no sé. ¿Cuál pusieron? No sé, no sabemos. ¿Cuál pusiste? Snap. No tengo ni idea. El mío es el Elix, que decía Kun. Que lo tengo. Qué emoción. Guau, tío. Qué lag. Joder. Es mucho lag. Mucho lag, ¿no? No sé. Yo es que estoy en mi casa, entonces no tengo lag, pero... Es que yo tengo lag hasta luchando, tío. Joder, lo siento. ¿Por qué? Porque ha sido a juntarnos todos en el server pospeta. Me voy a poner una cervecita. Y estoy demasiado a gusto jugando. Hombre, yo ahora sí que iré a comer, de verdad. Vale. Todavía estoy emocionado, coño. ¿Y todavía? Joder. ¡Vamos, corre! Bueno, yo voy a mirar. Y ahora cuando lo ves a coger... Vale. Acércate tú. ¿Qué es lo robo? No, no. Acércate tú ahora para cogerlo. Creo que ya puedes. Dale al secundario. Listo. Ya lo tienes. Mira, si quieres... Y si no lo tienes encima... Vale, espérate. Aquí, toma. Ahí tienes el PC. Por si quieres sacarlo, a ver cuál es. Detrás tuyo tienes el PC. No, pero ella tiene un PC que yo le di. Ah, vale. Da igual, yo le puse el mío. Yo voy a poner el mío, a ver. ¿Cuál es? Bueno, es Elix. Pero vamos, que no tengo ni idea. Y yo voy a coger... Estoy mirando de ver si es el umber tan vale. Sí. ¿Cuál es el Pokémon? Sácala, a ver. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué importante es el Sheldon? ¡Wow, mola, tío! Mola mil, ¿eh? Mina de Opsi, de Romy. Ay, qué... ¡Oh! Importante es, Nat, que cuando lo vayas por ahí, te lleves el PC por si te encuentras un... ...un tío que intercambia para que lo puedas... Ah, sí. No, no, si lo tenía encima, el PC. Lo que pasa es que yo se lo saqué antes, pero ella lo tenía encima. Es que hay que llevarlo encima siempre. Siempre, siempre, siempre. Bueno, guárdalo si quieres. Y luego me llevo el PC. Vale, pues si tienes más, encima lo vamos poniendo. Yo es que quería probar este, de momento. A ver cuál es. Si es bueno, me lo quedo en mi equipo, porque todavía mi equipo no está 100% completo. Así que... Es que fósiles buenos... Pocos, ¿no? Algunos hay, pero... No sé. No sé. Yo es que solo tengo Aerodactyl. A ver, ¿qué hora es? Mira, si quieres podemos dormir. Dame un segundo que acabo la batalla. Mira, justo acabo de derrotar un... Un Sialton. ¿Cuántos fósiles hay? Fania. Creo que dos por generación menos en... Menos en séptima. Ah, cabrón. Creo que dos por generación menos en séptima, creo. Mira, Bastiodon. Qué guapo está Bastiodon. Hoy voy destruyendo. Sí, sí. Segundo, Antonia. Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. A vosotros os falta alguno, por si lo tengo repe. Voy a mirar. A ver si tengo algo. Yo los tengo todos. No, yo de primera... ¡Ay, mi cama! Hostia, mi cama. No puedo dormir, ¿eh? Espérate. Voy a volver al pueblo inicial, porque es que no puedo dormir ahí. Madre mía. Que me la he dejado en el pueblo inicial. Me dormí ahí con Alex Omo. Y me la he dejado aquí. ¿Qué hiciste? No. ¿Dónde está? Mátate. No. Mátate y termina gente. Sí. Donde quiera que quedó tu casa. Pero, pero, ¿cómo he perdido mi cama? Yo no sé qué pasa con las camas, tío. O sea, las camas están malditas en este server. Todo el mundo. ¿Perdí una cama? Yo no sé. En verdad. Adiós, mundo cruel. Adiós, mundo cruel. Te veré dentro de un minuto en el que aparezca mi cama. Vale, está aquí mi cama. ¿Dónde estás ahí? Aquí. No, la tengo ya. Mi Charizard se quitó la piedra megabolutiva. Para ponerse unas gafas protectoras. Porque se leen los huevos, ¿no? ¿Ve? Pasan cosas rarísimas, gente. O sea, a mí me ha pasado dos veces, gente. Que me quitan los Pokémon de mi equipo. De repente me aparece otro Pokémon random. Que tenía en el PC. Que yo ni había cogido. Llevaba una hora en el desierto. Y yo no había hablado con nadie. Cosas extrañas de Pokéland. Estoy dormiendo ya, eh. ¿Y entonces quién falta por dormir? Zeta. Zeta. ¿Quién falta por dormir? Pues no. Está bien. Tranquilito. ¿Pero por qué no dormimos? Yo estoy durmiendo. ¿Quién queda por dormir? ¿No? ¿Sabes quién queda? ¿Quién? Pum. No salió de la partida. ¡Pum! No jodas, tío. Sí, está jugando todavía. Pues nada. No. Ya le echarán del server. Pero todavía hay que joders. No se puede dormir. No se puede dormir. No, pues nos levantamos entonces. Bueno. Pues seguimos despiertos. Vaya amanecido. ¡Uy! Ya sé quién era entonces. ¿Cómo se llama? Omanite, creo. Elix. Sí. ¡Oh, qué mono! ¡Umanite! ¡Sí, bien! Entonces, ¿tú cómo conseguiste? ¿Umanite? ¿Monkey? Sí. Lo conseguí así. Pon el tuyo. La única forma. ¿Eh? No, no estoy hablando con Snap. Perdón, dime. Que digo, que la única forma que hay de conseguir a Humanite, Cauto y los demás, los demás fósiles, es así, con los fósiles. O sea, no pueden spawnear en ningún lado. Fósil Mandíbula es el mejor de todos. Es el que es como es un Tiranosaurio rojo. Cabezón. No sé. Ah, mira, pues. Mira, Snap. Aquí tengo yo mis fósiles. ¡Ay, coge el tuyo! Ven que está aquí, Snap. Está por mi casa. Cierto. No recuerdo el nombre, pero mola a mil. Ese mola un montón, tío. Está ahí. Mira, en este cofre de aquí tengo todo. Repetengo Dinofósil, Virfósil, gracias. Fósiltapa, no sé qué es. Fósiltapa. Fósiltapa, si no estoy mal, es el de Terracota. la tortuga, la tortuga, la tortuga esta de mierda. Fósil Raíz tampoco, sí, Fósil Raíz. Fósil Raíz es Lilip, el peor de todos. Vaya, por Dios. Soy yo y no lo voy a abrir todo. Sí, esto no sé qué es. Luego está, a ver, es que está, Cabuto, Este, Humanite, el tirasaurio ese, Sheldon, Aerodactil, la tortuga, ya voy 6, Anorith, que es como un bichito chiquitito, el pájaro, que no me acuerdo cómo se llama, Archeox, y Lilith, son 8. Vale. No, no, es 9. Yo de momento aquí, tengo los dos, pero bueno. Vale, pues, no me sale ningún Meltan, tú te puedes creer que cuando no los busco, salen, y cuando los busco no salen. Ya, tío. Qué caca. Yo estoy buscando NPCs para luchar, pero, no sé qué es esto. Pues nada, me hacen aquí. Mal. Ah, eso es un Pokémon, que yo quiera. Ni uno, tío, ni uno por mi casa, pero es que por mi casa tampoco que lo suelo encontrar, yo mucho. Pues vi alguno por mi casa, otro día, y estás capturando varios, uno, uno solo. Pero no es capturar realmente, es con la caja, para que pueda, porque es la única forma de capturar la evolución, o sea, de tener a la evolución. Porque Meltan no evoluciona, sino, es mediante la caja eso. Sí. Que yo me pregunto, ¿y cómo consigues un Meltan Shiny? Es verdad, ¿será que te sale random? A lo mejor. Sí, pero me pregunto, imagínate, tú capturas, porque te sale caminando, un Meltan Shiny, ¿vale? Hasta ahí bien. ¿Cómo haces que ese Meltan Shiny, se transforme en un Meltan Shiny? Porque es por caja, no es por tal. A lo mejor, tiene que ser el último que metas en la caja, Shiny. O posiblemente, que una caja solo sea de Shiny. ¿50? Sí, o menos, lo que me cuesta tener uno, voy a tener cinco. ¿Cuánto que ganan? No sé, a lo mejor el Meltan Shiny, es una probabilidad de que te salga. También, puede ser que cuando vayas a, a tener, es como Articune y todo, que te salga Shiny, es que cuando no invocas a ser algo. en el caso de Articune, Mol3, Zapdos y demás, es porque no, no vienen, no evolucionan de otro. En el caso de Meltan, para que, puede ser, ¿vale? Puede ser que lo que digas ya es verdad. Pero, en el caso de Meltan, para que, para que salga Shiny, Meltan, que es la evolución, su pre-evolución, debería ser Shiny. Porque Meltan no te sale salvaje, si te saliese salvaje por aquí, te digo, bueno, tienes la probabilidad de que te salga Shiny, salvaje. Pero no va así, ese Pokémon. No, no, es super raro. Pues, bueno, podemos dormir, tío. No voy a salir, porque no voy a ver nada. Es que, para ver a Meltan, que es una cosa pequeñita. ¡Anda, mira! ¡Qué chulo! A ver, le voy a enviar un WhatsApp, tío. Hola, ¿qué tal? ¡No, no, no! Quita, quita. Hostia, que se acerca el Pokémon a mí. Me hice de combate. Me cago, que no quiero. ¿Qué no? No. Bueno, me voy a ir. Ya le dije, sal del server, que no podemos dormir. Claro, porque si no... Aunque yo creo que está mariciendo. esto se lo de día, pero bueno. Oye, ¿has guardado algún gimnasio aquí? ¿En dónde? ¿Dónde? Ah, el de fuego. ¿El de fuego? ¿El de fuego es el último que hiciste tú? Sí. A ver, ¿cómo se llama? Lo recuerdo que no se porta bien. Ay, mira, ya está. Gimnasio planta. ¿Gimnasio qué? Gimnasio tipo fuego. Pero no le pongas gimnasio tipo fuego, porque no se lee. ¿Cuáles son los gimnasios fuego? Vale. Le pones el tipo en medio, no se ve bien. Vale, pues voy a intentar este gimnasio. Vale, pues yo voy a ir a la casa de... Me quedan tres más, pero lo puedo hacer otro día, que tarda mucho. No es nada, quédate aquí si quieres, de verdad. A ver, si no tienes nada que hacer en plan, pues tengo que hacer esto y tal, te puedes quedar aquí, de verdad. O sea, tienes el... ¿Cómo se llama? El portátil para mirar los pokémons y tienes la máquina. Un poquillo. Cuesta... Un poquillo, pero bueno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama lo recuerdo? El lingote de... Eso, placa de aluminio, perdón. Placa de aluminio y cristal azul. ¿Qué nombre más? Ah, ¿Cómo es? Espera, te lo tengo aquí, mira, si quieres, mira la pantalla en el directo y te lo enseño. Fósiles. Vale. Es un poco coñoso. Esta es la máquina de fósiles. Aunque aquí tienes las piezas, ¿vale? Pero bueno, te lo voy a enseñar por pieza. Si esta es la máquina de fósiles, necesitas el monitor, el depósito, la parte superior y la base de máquina de fósiles. Entonces, para crear cada parte, por ejemplo, para el monitor, necesitas cuatro de reston y uno de obsidiana. Después, ¿qué haces por el host? Para la base necesitas seis placas de aluminio. Para la parte superior, cinco y uno de resto. Cinco partes de aluminio y uno de resto. Y para el cristal, o sea, perdón, para el depósito son seis, si son seis, seis paneles de cristal y tres cubos de agua, que cada panel de cristal son seis de cristal normal. ¡Hola, Termi! Gracias por pasarte. ¿Qué tal? Y esto es la máquina de fósiles. Esperamos que no hay problema, de verdad, que tú puedes venir aquí, guárdate el TP, ¿vale? En plan, máquina de fósiles. Vienes y los hacen, de verdad, sin problema. Yo es que me voy a... Perdón. No, no pasa nada. Que digo que yo me voy a buscar, ¿vale? Tú como si fueras de tu casa. Por favor, dime que hoy puedo. ¿Qué quieres ahora, Sabina? Tío, no puedo, es que no puedo ni luchar con él. Lo siento, me siento súper mal, porque fue idea mía y mira que pensé, va a verla seguro. ¿Seguro sí? ¿Por qué sientes? Es tontería eso. ¿Por qué, mijo, esto no hace nada? A ver, vamos a ver. Me tengo que ir, por lo menos, para la otra parte. Hace mucho que no veo a la profesora de Monkey D. Cloud. Está con el audicio después que la... Si lo vamos todos, si volvamos a entrar, se arregla un poco el tema de la... No creo. No, no, no funciona así. Pero que, o sea, no tiene nada que ver, o sea, me pilló a mí el la... Si a mí no me importa que de vez en cuando se laaguee, lo que me molesta es que a cada paso que doy, se va laagueando, ¿sí? Eso es lo que me molesta. Sí, es un poco incómodo. ¡Wow! Me voy a hinchar a hacer gimnasios, ¿eh? Porque sí cuenta para cargar esto de los NPC. ¿Sí? Sí. Ah, mira. Me voy a hinchar a hacer gimnasios. A ver si me voy. Va a salir mamadísimo, ya veo. Solo necesito un meltancito. ¿Cómo hiciste esto sin carter? ¿El qué? Ah, con trampas. Un poquito. No, no, pusiste piedra, ¿no? ¿Qué va? Si pusiste piedra. No, cuando llegas al final de la piedra no te deja, está bugueado. Tuve que volar. Ah, es que son bloques invisibles. Sí. No, no es que esté bugueado, es que son bloques invisibles. Tienes que seguir el camino. Está bugueado, punto. Vale, ya lo entiendo. Ah, ahora sí quedan perreando. Bueno, subire por ahí. Si no, queda otra. Ay, me caigo. ¿Cómo es eso? Es, es, eh, es jodido, ¿eh? Un poquillo. ¿Y cuántos? Uf, que me caigo. ¿Cuántos NPCs hay? Es que no sé, porque yo solamente hice el primero porque te pilla de frente y luego me fui directamente a por el líder. Ah, pero eso no, mujer, eso no lo haga. ¿Por qué no? ¿Para qué? Si es que ya vi que era súper complicado. Ya pasó, si me quiere reventar que me reviente, ¿a qué? Ay, qué susto me dio. Ni un Meltan. Es que es para firmar. Joder, qué asco el Swamper, tú. Qué malo es el Swamper, colega. Pero llevaste de agua solo. Coño, Swamper es de agua. Con saca Pokémon y Unit. ¿Cuál es ese? ¿Este cuál es, Snap? ¿Este es el MOBA? ¿El que es como el LOL? ¿El LOL? Es que ya lo es en el Meltan, sacó. Sí, sí, lo quiero probar, lo quiero probar. Yo no sé cuál es. Es como el LOL, pero como un Pokémon. ¿En serio? Joder, otra vez a curar a mis Pokémon, tío. Sí, a mí también pasó. Y tampoco, en fin. Ay, y me mato, tío. Laz, por favor, déjame. Estás caído en al lado. Mira, por lo menos no perdí el Totem de Inmortalidad. ¿Por qué no lo tenía? Pokémon Hadas se encuentran en Mushroom Island. Hay un montón de Pokémon Hadas. Psíquicos, no sé. Tienes que saber cuáles son psíquicos y les atacas. Creo que estás intentando hacer a Celebi, pero Celebi solo te cuenta si los derrotas en Forest, en Sunflower Forest o algo así, en Bosque de Flores. Alex. Claro, ahora no me puedo tepear a mi muerte porque hay muertos al lado. Claro. Pues eso, Alex, que no puedes, no puedes, tiene que ser solamente, tengo el Bosque de Flores, pues sin moverte de ahí, los Pokémon deben salir de ahí y solo cuentan tipo planta, psíquico o Hada. GG, buenas tardes. Ay, enfermera Joy. Yo tengo un Waypoint de una Isla de Z, no sé si ha sido. Sería un Pokelol, ¿no? ¿Has encontrado un Waypoint de Isla de Z? Yo tardé cinco semanas en encontrar uno. Es que nada, es más para a FUTFAR. Es más para mi equipo y ya lo dije. ¿Tanto? ¿Tanto? Sí, sí, no es broma, no es broma. Tardé cinco semanas. Tío, que me mató otra vez. No me lo mude. Dos mil años más tarde. ¿Quiénes hemos casado? Oye. De verdad, yo he asistido. Llevan flores. ¿Han ido a flores? Yo he cogido el ramo al final. Y he cogido el ramo. Increíble. ¿Aca? ¿Sí? ¿Se han inició el ordenador? ¿Ah? ¿En serio? Sí. ¿Se sobreponen todo o qué? Sí, son los... ¿Cómo se llaman? No puedo saber el nombre. Aquí hay un Meltan. ¿Quién tiene un Meltan? ¡Yo! ¡Yo! Aquí hay un Meltan. Te hay transporte, te hay transporte, te hay transporte, te hay transporte, te hay transporte a mí. Pero tengo que huir de aquí, ahora no puedo escapar. ¡Mátame! ¿Aquí hay un Meltan? ¡M Meltan, Meltan! ¡Dile que se espere, por favor! ¡Dile! ¡Ya voy! Estoy siguiendo, estoy siguiendo. Estoy siguiendo. Le tengo que bajar el volumen. ¡Qué emoción! ¡Dile que se espere, por favor! ¡Hola, Fede! ¡Dile que se espere, por pasarte! ¡Qué buena suerte! Espero que lo subas a YouTube. Sí, 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 por supuesto, claro que voy a subirlo. ¡Por favor! ¡Señor, máteme ya! ¡Ah, no! ¡No me mate! ¡No me mate! ¿Cómo si me mata? Bueno, sí, máteme, máteme, máteme. A ver, elige una. Soy indecisa. Vale. Bueno, sí, bueno o no. Bueno, sí. Bueno, sí, bueno o no. Bueno, sí. Bueno, el hombre solo tiene dos opciones, ¿sí o no? ¡Ah, ah! Voy. Eh, eh, no me cabe esto. No, te puedes TP. Te puedes TP. El Melda se estaba peleando con un Pokémon casi muero. ¿Cómo era? Era. Barra TP espacio Alex 520. Alex 520. ¡Voy, eh! ¡Voy! ¡Voy! ¿Dónde está? Acá, acá, acá. ¡Acá! No lo veo. Ahí está, ahí está. No te traves, hijo de puta. Uf, que lagaso. Vale, Melmeta. 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 De una. La masa será de una. Mochila. Pokeball. Masterball. Yo serílionado, ¿verdad? Hostia, man, que te juegas el paneo. ¡Uy! ¡Uh! ¡Bien! Y vamos a ponerle Alex 250 o Alex Somón. El que tú quieras. Porque gracias a ti me lo he conseguido. Que yo vaya dos horas detrás de él. Ah, pan de Alex 520. Ahí está. Espérate, que tengo que ir a buscarlo. ¡PC! Me lo tengo en mi casa. Alex Somón, me voy a mi casa a buscar el PC. Alex... Ah, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es verdad, y la aceptación. Acá no veo nada. La dormición. Con el dormimiento. No, no me ataque. No me ataque. Dormición. ¡Bien! Gracias, Alex. Hemos conseguido por final del meta. Por favor, 10 puntitos para la señora Romy, la de la place, guión bajo. ¡No! Le doy 10 puntos a Romy. Si no hay foto, no hay punto. Ah, ¿verdad? Monkey, con esta chica te da un infarto en la boda. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Primero no, luego sí, y al final, venga, va. Tierra mis fotos en la boda. Go Fest. ¿Cómo que el Go Fest? ¿Qué es el Go Fest? Que hay que me diga que es el Go Fest. El Go Fest es un festival de Pokémon Go. ¡Ah! Ah, Go. Bueno, sé que primero quiero mi cama. ¿Cama? ¿Cama? Gracias, que soy aquí solo me he perdido las camas. Pues no me he preparado nada, la verdad. Yo Pokémon Go lo juego, pues mira, entro, capturo algo, me enfrente a un gimnasio que hace la puerta abierta. Uy, se hace la puerta abierta. Yo estoy esperando que tengas Pokémon de alto nivel para que me ayudes en esa incursión. Vale. Vale. Vale, fotito. Antes que nada, ¿vale? Fotito. Un fotito reglamentaria que nos piden aquí en el reglamento. ¡Ve el beta! ¡Oh, qué bonito, por favor! Claro. A ver. Voy a poner lo inicial, ¿vale? Sí, me voy a poner el Game Mode. ¡Cállate! Batalla. Que no, en serio, Irra, en serio. Pues sí, que sí. ¿No se lo cree? A ver, esa es la explicación que se dio desde Pokémon. Es de la compañía, oye. Es de verdad, mentira. Ya no es cosa mía. Vale, ahí está. Zapdos, ven a mí. Entonces, le voy a dar a usted, señorita, 5 Master Ball. Vale, 5 Master Ball, te cuento. Voy a ponerlo aquí ya para verlo, ¿vale? A ver, eso es para que no los denuncien, claro. Claro, claro, seguramente se habrá inventado la más grande paso. ¿Quién me va a denunciar? Venga, dime. No, si, muchas compañías, dime. En serio. Que me diga. Espérate. ¿Por qué te empujes? Espérate, estoy mirando. Eka, estoy mirando aquí. A ver, habíamos hablado. Guau, Habíamos hablado, habíamos hablado muchas cosas. A ver, ¿me acuerden o no me acuerden? Lo de... ¿Cómo se llama? Lo de los fósiles, para ponerlo. ¿Cómo se llaman? Expositor de fósiles. Eso. Cualquiera, ahí de colores. Ay, ¿y dónde están? Fósiles display. A ver si te sale. vale, ya, ya me sale. Red fósiles, entonces, rollo, vale, pues... Magenta, ¿no? Supongo. Magenta, sí, es magenta. Está pink, magenta, pink y magenta, porque lo de los fósiles está almorado. Magenta, magenta, sí, me gusta. ¿Cuántos quiebres? Uno. Bueno, no sé... Solo uno. Ah, porque es para varios. Aquí solo cabe un fósil. Ah, coño. Pues... Ah, pero es que si te digo varios, ¿me quitas premio? No, 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 no te quito premio. Contemos, es un stat, pero no te voy a arrestar. Vale, dame un stat de 5, por si tengo 5 fósiles, nada más, que tampoco pone muchos, tío. Incitan al encierro animal y al maltrato. Un poquito. Me cago en mi padre, tío. ¿Pasó? Ay, me he equivocado. A ver, espérate, vuelvo otra vez, la gente. A ver, ahora. Vale, ¿qué más? Vale, ¿qué más? A ver, después quiero, también. A ver si te acuerdas lo que te dije que pidiera. Sí. Es importante. No me acuerdo cómo se llamaba. Sé que era una cadena, pero estoy mirándola aquí. Tiene que salir de su nombrito, güey. Vivo, espérate, porque lo estoy buscando. Aquí, la red chain. ¿Qué más? Correcto. Lo dijo Eriel, no he sido yo. ¿Qué más? Vingos. Una red chain marchando para la señorita. Después, quiero también. Quiero muchas cosas. Déjame mirar, que es que está buscando y encontré uno, pero a ver, la busco de nuevo. Vale, esto que dijo Skom, no sabemos si es verdad, pero da igual. ¿Qué era para que podías nadar y no te ahogabas? Vale, quieres un stack de piedras evolutivas de tipo agua, ¿verdad? Eso, eso era, sí, exacto. Es decir, quieres 64 de tipo agua. Sí. Piedra agua, perdón. Vale. Es verdad, o sea, ¿me confirmas que con eso puedo hacerme la armadura? No, yo no te confirmo. Sí, la armadura la puedes hacer, pero no te confirmo de que no te vayas a ahogar ni nada. No. Esos son cosas de este hombre, ¿sabes? También quiero. La columpia del siglo. Quiero medallas también, ¿no? Sí, hombre. Sombramos, sombramos. ¿Te imaginas? Dame 45 medallas. 45 medallas y 20, no. La vida de toda la línea. Estoy todavía buscando dónde está la... la... La red chat. No, la red chat ya la tengo. Las medallas estas, coño, las... Os prometo que yo sé hablar, lo juro, ¿eh? Joder, lo que me acabas de pedir, por favor, ayúdame. Momento embolia, la verdad. Espera... Sí, sí, total, ¿eh? ¿Puedo más tarde? Water. Ah, piedra agua, gracias. Me lo voy a quitar el water. Estoy buscando yo, a ver. Sí, pero lo tengo que buscar yo aquí en el modo creativo, chistes. No es Father Blue Orb, ¿no? No, no, Es la piedra agua, pero que no sé dónde buscar. Stone. ¿Está dónde? Stone, agua, stone, algo así. Hay stone, ¿puede ser? No, no, es water stone. Ahí está, water stone, ahí está. Aquí no está. Pero es que no sale. No, no, es que no está. Es que yo creo que no es water, es eye stone. Eye stone es hielo, o sea. Ya lo sé, pero me refiero a que lo único que hay aquí es la armadura de eye stone, de water, ¿no? Sí, sí está. Si yo pongo water aquí, no me sale ninguna armadura de agua. En cambio, si pongo, es nada. Vale, ya la encontré, ya está. Piedra agua, 64, ¿no? Sí, vamos a arriesgarnos. ¿Para qué eligen eso del creativo? Pues porque Monkey, al ser el creador del server, cuando hay que entregar premios por conseguir algo, pues tiene, obviamente, que es el creativo porque no lo va a crear él y darte el premio. A ver, que damos premios por cosas muy difíciles como es completar una, una Poké, en este caso, Ron y yo hemos completado la Poké desde el canto. No es que la hayamos completado de lado. De lado. Eh, ay, eso. Que no me dejes entrar. Baneados a todos los que nos arriesgaron. Siguiente, dime. De momento eso, ¿cuánto voy? Eh, uno, dos, tres, cuatro objetitos. ¿Cómo era? Gema de lucha más orbe, ¿no? Gema de lucha más el orbe, sí. Y te daba el orbe mate al souls ese, ¿no? Correctus. Mate al souls. De momento dame eso, vale, porque no sé qué más. No, te puedo, te puedo aconsejar, simplemente aconsejarte, luego tú ya haces muy bien. Sí. Vale. Por ejemplo, piensa en un legendario al que quieras ir a por él, el que te dé la gana. Vale, quiero ir a por los que acabas de decir que son Zapdos, Galar, todos los Galar, vale. Esos son muy fáciles. Vale, por los otros, los difíciles, entonces, Tim. Claro, es que los, esos, no sé, esos hasta te los puedo hacer yo, con los orbes, eso con un orbe, con una gema, eso sí, yo tengo. Yo tengo la gema. Vale, te puedo decir difíciles, 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 por ejemplo, ya estás en camino de hacer Arceus, que es con Giratina, con Palkia Dialga, Acel Uxxi y Mespri. Sí. Vale. Otro difícil sería Meloeta, que tienes que estar formando una caja de música, un disco, vale. Otro complicado sería algún Regi, pero claro, para los Regi necesitas un montón de cosas. Celebi no es tan difícil, aunque, bueno, es algo pesado. Vale, pues, ¿puedo pedir entonces la caja de Meloeta? La caja de Meloeta, sí, claro. Y Meloeta, bueno, tú ya me explicarás cómo es para llenarla, no tengo ni idea. No, no, no tienes que llenar nada. Ah, ¿cómo es entonces? Mira, la página esta que 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 tenemos ahí de Pixelmon Generation, ¿sabes cuál te digo? Sí, sí. Vete ahí. Vale. en el buscador pon Legendary y te tiene que salir Pokémon, Legendary Pokémon. Vale, pues pincha en Legendary Pokémon. ¿sabes? Ajá. Vale, y ahora busca Meloeta, abajo. Meloeta. Vale, ¿qué te dice? Tradúcelo. Vale. Puede ser invocada creando una canción de reliquia con las cuatro piezas de la canción de reliquia destrozada y usándola en una caja de música de Meloeta hecha a mano. Vale. Vale, yo te puedo dar el disco que es lo que lo que tienes que ir haciendo, ¿vale? Yo te puedo dar el disco ya entero. Sí. ¿Vale? Pero la caja de música al parecer no está en mi vida. Ah, claro, qué sentido. ¿Si buscas cómo se hace la caja de música? Sí, la caja de música se hace con un orbe y los estos, los tocadiscos. Ah, ¿y tocadiscos? Sí. ¿Sólo los tocadiscos? Sí. Ah, eso lo podemos hacer. Ah, sí, ¿me quieres dar los tocadiscos entonces? No, no, los tocadiscos los podemos hacer nosotros que no nos cuesta nada. ¿Qué dices? Con un diamante y madera. Guau, qué difícil. Yo tengo 18 diamantes y yo te los hago. Ah, vale, no te sé nada. Entonces, te voy a dar la Relic Song que ni siquiera yo la tengo todavía, me falta un pedazo. Vale. Vale. Ok, de la lista de legendarios dime otro. Espera un momentito, quédate un poco más aquí. Me voy a quedar en dos. ¿Por qué la Music Box esta del juego no me deja? No está. ¿Por qué tienes que crearla? Sí, pero a ver, voy a buscarla. Music, mira, ¿por qué no me deja? Te la puedo dar si quieres. A ver, ¿otro al azar? ¿O no? Miau, eso me voy a dar. Suicune. Suicune, vale, te voy a explicar. Bueno, léelo ahí para que veas y te lleves la decepción. Puede ser invocado en la estatua de Brass Tower usando un Rainbow Wing y un Happiness Ho Ho máximo. Correcto, ¿eso qué significa? Necesitas una pluma, yo te puedo dar la pluma, pero necesitas un Ho Ho que sale de Pascua a Ramos y acuérdate que yo no te he capturado Dragon Bull y encima luego tienes que subir la felicidad al máximo. Entonces. Hostia, espérate, que la mierda esta que me vas a dar solo se encuentra en un Ho Ho. La pluma. La pluma. Sí, por eso te digo. Como es muy difícil porque es ultra difícil conseguir a los tres perros legendarios, yo, si los demás del server que están aquí reunidos están de acuerdo, te voy a dar tres plumas, te las doy, las tres plumas. Vale. ¿Vale? Sí. Solo tienes tú que capturar a Ho Ho, o sea, buscarte la vida para que salga Ho Ho y capturarle, ¿de acuerdo? Los demás están de acuerdo. Estamos de acuerdo. Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo no sé de qué pluma están hablando. No, está concentrada, yo creo que ni se entera. Hay una pluma que se necesita para poder invocar a los tres perros legendarios de segunda generación. Para conseguir esa pluma tienes que derrotar a Ho Ho que es un legendario, pero Ho Ho sale muy poco. Entonces, la pregunta es, ¿les importa que Romy se lleve tres plumas? Nada, nada. lo llevé. Lo mal, lo mal. Uno, dos. Te ha portado bien. Que no me dejan. Vale, te va a aparecer como tres objetos diferentes, pero es porque no me dejan taquearlos, ¿vale? Pero cuenta como uno, ¿de acuerdo? Vale. aquí tienes uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tienes seis. Vale. ¿Quieres pensártelo más tarde o quieres decirlo ahora? No, 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 lo pienso más tarde. Vale, ok. Vale. ¿Dónde están? Estoy aquí, espérate que luego vamos a... te lleva cinco Master Ball, la Relic Zone, las tres plumas, la Red Chain, el Stack de Piedra Agua y los Displays de Fossil. Vale, voy a sacar la foto con mi Pokémon favorito ahora mismo. Vale, pues espérate, voy a sacar la foto para que no digas coño, que tienes más. Déjame quitarte esto para que cuenten que solo tienes seis objetos. Vale. Yo te las pongo ahora, saca la foto. Ah, vale. Fotito, ya, listo. Vale, ahora te lo vuelvo a poner. Ahí sí, señor, justicia ante todo. Ahí está, ahí te queda, ¿vale? Te voy a pasar a ti la foto para tenerla después. Y ahora me voy a sacar una foto delante de los cofres, aquí, con mi Pokémon de un lado. Ok. Bueno, si es que se queda conmigo también. ¿Con Monkey? Sí. Qué atractivo sujeto. Vale. A ver si... La piedra esta de agua sirve para invocar también. No, no. A ver. Vale, ya está. Ya tengo foto de que he conseguido cinco artículos, o no sé cuántos ahora veré. Así que espérate, no te vayas para darte lo de la Master Ball, ¿vale? Me llevo esto. Bueno, aquí lo tiene. Voy a enseñarlo en cámara que es que nos había enseñado todavía. Voy a quitar esto y voy a enseñar. Vale, hemos conseguido cinco Master Ball que son por los cinco legendarios de... de la... ¿de Canto? No me sale. Después tenemos la Relic Song, el Rainbow Wing que son las tres que en verdad nos han stackeado, pero esas son las tres plumitas que es para conseguir a los otros tres legendarios. Después tenemos la Red Shine, un stacke de 64 de Piedra Agua que vamos a intentar hacernos la armadura de agua y un stacke de 10 de Magenta Fossil Display que esto es para poner a los fósiles que tengo repe que no voy a sacar porque ya los tengo y los voy a exponer en casa. Vale, o sea, esto es lo que me he ganado de momento, ¿vale? Me quedan todavía premios pero es que me lo tengo que pensar. Total, de aquí a que consiga completar algo más. Sí, te diré. Te diré. A ver, te lo tengo que estar aquí. Vale, yo, ¿puedo decir? ¿Qué? No sé si lo saben pero yo no he cogido, o sea, me falta por coger cinco premios, ¿vale? ¿Cuánto? Entonces, lo voy a coger ahora. Espérate. Ay no. Que viene. Que viene. Voy a reclamar todo. Voy a coger la Melodies Flute o Flute. La flauta melodiosa esta de mí. Vale. Que es para invocar a Lugier. Uno. Vale. Puedo. Siguiente. Voy a coger lo mismo que le di a Romy que es un Trelixone, ¿vale? Para invocar a Melodeta. Dos. Ay no. Cogeré tres plumas. Vale. Si no me importa. Coño. Joder. Vale. Son tres objetos, me faltan dos. Cogeré. Ya de legendario no voy a coger más. Los demás intentaré currármelo yo por mi cuenta. Son muchos legendarios pasos. Ya me buscaré yo la vida. Con tu cogente lo que quieras. Ya, ya. Pero los demás los quiero intentar yo por mi cuenta. Es porque las tres plumas es porque si no es muy difícil encontrar tres Ho-Ho no capturan ninguno sino derrotarlos que te dé plumas me parece muy injusto eso. Entonces no. ¿Cómo sale Ho-Ho? Pregunta Fede. Ho-Ho tiene un spawn en Sabana pero tiene un spawn muy muy horto. O sea apenas sale. Me salió una vez y encima tienes que ir volando detrás de él cada vez que vuelas si vuelas muy alto te matas al terminar el combate. Es un infierno. A mí se me escapó tres veces. Y cuando fui a tirarle la cuarta vez desapareció. Sí. Fue muy gracioso. Vale. Me quedan dos objetos. ¿Vale? Entonces voy a coger esto es jugármela mucho. Si es mentira que quede claro aquí. Scone se queda baneado de mi canal. Vale. Voy a coger un stack de piedra A1. no sé si de piedra a trueno para ir más rápido o de piedra a fuego para probar si puedo estar en la lava en la lava. Ah, pensaba. ahora. Ahora va a ser como pescar en la lava que tenías que irte al nether ahora para nadar tienes que irte al océano y no al río. ¿Te imaginas? Mira que no que me ahogo no que te tienes que ir a lo alto de una montaña y cuando veas un laguito pequeñito ahí es cuando no te ahoga. Enséñalo esto es lo que escogí al final. Madre mía con dos totes ahí. Voy. No, mucha dime. Quizás lo tienes que matar. No, no, no tienes que matarlo tienes que capturarlo. ¿A quién? A Jojo. Si quieres las plumas tienes que derrotarlo. Ah, si quieres las plumas tienes que derrotarlo así. A ver, esto lo ha conseguido Monkey. En vez de derrotarlo déjame que a alguien. Las plumas cuentan como un objeto. Sí, que no se ataque. Ya, se los estoy enseñando. Esto es Melody's Float que es la flauta ¿no? Supongo. Sí. Piedra a fuego, piedra a agua, el relixón y la pluma. ¡Tarán! Cuando se me acabe el lag, si quieres invocamos a Meloeta. ¿Vas a invocar a Meloeta? A ti. Yo más, yo hasta mañana no invoco a nadie. Ah, no, 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 yo no voy a invocarlo ahora, no te preocupes. Vale, me tengo que salir del tercero porque hay mucho lag. Por favor, si puedes derrotar algún totem de su... Creo que eso es lo que está dando. A la Kazan me ha derrotado a todos los Pokémon. A todos. Si es él, lo pueden ir a otro. No me puedo mismo, vea. Yo creo que el lag pasó cuando vino Kun, ¿no? Vino y dejó su lag aquí. Claro, es que... Es que es difícil, tío, que estemos todos juntos. Muy difícil. Pero es difícil porque ahí cuando estamos tanto... A ver, en teoría el server funciona de la siguiente manera. Cada uno de nosotros hace que spawnee alrededor suyo, creo que es unos 20 y pico Pokémon, ¿vale? cada uno de nosotros. Si nos juntamos, están spawneando... Si nos juntamos todos, estamos spawneando más de 100 Pokémon. ¿Sabes? Ay, bien. Claro, eso es un lag que flipa. A la Kazan puto amo, diamante en bruto. Sí, bueno, entre comillas, porque yo no lo uso, la verdad. Pero... Es que como totem, o un megan... Diamante... Diamante... No me puedo mover... No, esto es una máquina, tío. Esto suma 10 puntos más a mí. ¿Por qué? Por el SAT 2, que... que... que capturé también. Uh, qué bonito. Así me gusta, ¿vale? Cuando... se me olvidó decirlo, ¿vale? Cuando... consigan... Por ejemplo, en mi caso, yo conseguí más de un Volcánio. Para demostrar que es verdad, saquen fotos de... todos los que tengan repetido. En mi caso eran los Volcánios. En el caso de Alex Somo, como acabas de hacer ahora, es empatar a Romy. Romy, ¿seguro que no quieres invocar a Meloenda? Piénsate loco. ¿Cómo se invoca? A ver, dime. Hay que hacer la... la... la caja de música de Meloenda. Venga, vale. No, déjalo, da igual. No te preocupes. Bueno, yo gracias a lo de hoy, mañana, tendré, eh... 3... con suerte. 30 puntos más. ¿3? ¡Claro! ¡Madre mía! No, ya no puedo pasar, ya. Sería Tapu... Tapu no sé quién, el que sea. Eh... sería... Maltre Galar, y Meloenda. Ah, pero me dijiste que ibas a configurar las torres, ¿no? Para que se pudieran usar dos veces. Sí. Sí, más o menos lo configuro. Ya. Sí, porque... la verdad es que la torre de muerte es... Difícil de conseguir. Ya va. Eso que... Y eso que se encuentren los desiertos y los desiertos son más... más continuos que zona de nieve, por decirlo así. Sí. Y se encuentra menos. No tiene sentido, pero sí, no así. Pero porque en el desierto también... Es lo que le estaba pegando a Romy el otro día. O sea, te ponían... A ver... Eh... Pixar Moon... Eh... No existen esas estructuras. Por ejemplo... Eh... Si... Nosotros estamos aquí ahora. Yo estoy aquí en mi casa, ¿vale? Imagínense que hay un desierto a 20.000 metros. Bueno... En ese desierto no se ha creado ninguna estructura de Pixel Moon hasta que yo no esté ahí. Hasta que yo no descubra esa zona. ¿Sabes? Ah... No se crean naturalmente. Se crean una vez yo esté ahí. Bueno, Isra. Gracias por pasarte. No trabajes mucho. Y lo que ocurre en los desiertos es que hay muchísimos... Muchísimos... Eh... Muchísimas estructuras. Estructuras. Acla del templo, las aldeas... Eh... Este tipo... Como un lago, ¿no? Un mini templo. Con agua. Eso también. Sí. Entonces ese es el problema. Sí. Un sabor. Un sabor. Un sabor. Un sabor. Esta nada más. Exacto. Vale. La mística, ¿cómo es? La gema mística. ¿Qué gema mística? Para Articuno o Galar. Vale. Me decí un poquito más. Articuno o Galar es un orbe con una gema psíquica. Está psíquica. Y ponía mística en internet. No, es mística. ¿Hay pokémones nocturnos? Dice Fede. Sí, hay pokémones que solo salen por la noche. Vale. Ya estoy como monkey. Con dos cosas en la mano. Vale. Pues chicos, vamos a... Ah, estás matando a 365, ¿verdad? Sí. Sí. Vale. Voy a hacerme la armadura completa de piedra. Uy, no lo he hecho. Es verdad. Recuérdenme banear. Si no funciona, es como. Nada más entrar, ni hola. Pum, baneado. Venga. Vale, vale. Sí. Buah, perdón por no hablar. Estoy súper concentrado. Nada, no te preocupes, no te preocupes. Estoy yendo y tal. Por cierto, monkey. ¿Cómo se hace la invocación esta del reloj de arena? O sea, si lo completo en la misma zona de flores lo invoco, ¿no? ¿O es una torre? Tienes que invocarlo en una zona de flores. No te das a invocarlo en cualquier otro lado. Ah, vale. Una vez lo completes, donde lo hayas completado, le das clic secundario con eso en la mano y te sale Celebi. O sea, me acuerdo de no ser como monkey, que fue para casa, para encerrarse, para invocarlo y le dice, solo se puede invocar en el bosque. Sí, que la mazmorra. Pero lo iba a azotar. ¿A azotar, güey? Vale, tengo la armadura. Madre mía, esto huele a baneo. Esto huele a... Me han mentido, güey. Yo creo que sí va a funcionar. No puedo hacer la armadura de eso. ¿Tú crees que sí? Ah, eso es verdad. Aparte de que no protege como el diamante, ¿no? ¡Sí funciona! ¡Sí funciona! ¡Sí funciona! No te creo. Apnea. Apnea para siempre. Sí, sí funciona. Sí funciona, sí funciona. Oh, Scombi. Si mañana viene, le hago VIP. Scombi, ojo. Ojo. Voy a hacérmela, ¿vale? Porque eso sirve para los Pokémon acuáticos, porque son bien difíciles, ¿no? Claro, los Pokémon acuáticos y encontrar los altars, los templos. Es verdad. Ah, eso de ahí, el templo, templo. ¿Cómo se invoca el Pokémon del templo? Vale, si es el que yo creo que es, entiendo que sí. Es Lugia. Encontramos, nomás empezando, ¿te acuerdas? No sé, ahora iré, porque quiero mirarlo. Si es quien yo creo que es Lugia, y tiene que ser con la flauta que yo cogí. Ah. Y tienes que tener el Orbe de Zapdos, el Orbe de Moltres y el Orbe de Articuno completamente llenos. La mierda, ¿no? Porque Lugia, claro, Lugia es el guardián de las altars. Ave legendaria. Si no es Lugia, y si es otro, ¿cómo es? Si es Kyogre, si es Kyogre no recuerdo bien. Pero tiene que ser Lugia, porque Lugia es el dios, digamos, de las mareas, ¿sabes? Y entonces, en el juego, su guarida está bajo el agua. Chicos. ¿Tiene sentido qué? Estoy con Amnea. ¿Tú también? Qué bueno, voy a hacer la de fuego, a ver qué me da. Tengo mi superpoder y voy vestida toda de azul, ¿vale? Voy a hacer la de fuego, a ver si... La de fuego debe tener resistencia al fuego, entonces. ¿Qué hace eso? Amnea, respira bajo el agua infinitamente. ¿En serio? Si. Qué guay. ¿Cómo te hacía esas armaduras? Con piedra a agua. De fuego, piedra a fuego, piedra a agua. Exacto. Te la pones encima de la piedra y te van a salir automáticamente. Pero debes tener toda la armadura. Sí, sí, sí. Exacto. Serían 24, ¿no? Y 24 por 9, porque quedan fragmentos. A ver, vamos a ver si nadamos. Cuerpo inífugo. Cuerpo inífugo. Vámonos. Así tiene que ser puerto. Una pregunta, una pregunta. ¿Se puede encantar esta ropa? Sí. En teoría sí. ¿Pero qué le pondrías? Afinidad acuática, porque no hay más. Afinidad acuática, por supuesto. No, reparación. Sí, ese no lo explico. Reparación. No, 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 no. No se gasta, porque no te pegan. No se gasta, vale, vale. Mientras no te pegan, no se gasta. Lo que le debes poner a la armadura, es muy importante, es ponerle protección. Afinidad acuática, no. Agilidad acuática. Agilidad. Agilidad no hay. Ya que vas por ahí, para ir rápido. Agilidad sí hay. ¿Eh? Voy a mirar. Creo que yo lo creo que es una agilidad. Estoy desactualizado de los encantamientos ya. Bueno, se puede... ¿Qué se aproximó de la agilidad ya? ¿No es afinidad acuática lo de la agilidad? No, afinidad es que... Yo me he recordado que era afinidad. Mira. ¿En serio? Agilidad acuática 1, agilidad acuática 2, agilidad acuática 3. Sí. Y después está afinidad. Que es afinidad acuática. Wow, chicos. Eso se lo pones a las herramientas, ¿vale? Chicos, no sé si están viendo el directo, pero se ve súper bonito. No, yo no, pero sé de lo que hablo. Así con... Con ese par de texturas, el agua se ve bacán. Sí, tío, está guapísimo. Deseando que me dejes estar en ese ordenador. Qué guay. ¿Estás con los charles también puestos? Sí. ¿Cómo se ve? Está re chulo. Está re chulo. Está re chulo. Guau, guapísimo, guapísimo. Pues, Cari, hay que encantarlos con agilidad acuática. Eso. Para que vayas volando. Vale. Pero el problema va a ser conseguir el encantamiento, ¿no? Sí, eso es complicado. Porque encima, si lo quieres... Pero mira, mira. ...rápido, ¿qué? No, pero mira, Monky, lo que puedes hacer es este... ¿Cómo se llama esto? Poner al server, ¿no? Y bueno, cada quien también se pone el mod de Enchanting Plus. ¿Para qué? ¿Para qué era ese? Ese mod era para crear una nueva mesa de encantamiento. Y con esa mesa de encantamiento nueva, tú puedes elegir los encantamientos que tú quieras. Ese es por el host. Ya no tienes que sacar de la suerte. No sé quién ha sido. Ah, amigo. ¿Pero? Ah, vale. No, no, no. No se falta, no se falta. Mira, mira tú. Mira las botas de agua. Están ya encantadas con afinidad. ¿Puede picado? Hola, Carmen. ¿Qué tal estás? Afinidad. Afinidad pone afinidad. Espérate. ¿Qué tal todo? Guapísima. Afinidad. Espérate, espérate. Me ha dado la gas. Es verdad. Es... En las botas tienen puesta afinidad. Guapito. Claro, para ir rápido bajo el agua. Pues genial. Me alegro, me alegro. Eso no tiene sentido. Entonces la agilidad... La agilidad entonces segura es para las herramientas. Y la afinidad es para las armaduras. Puede ser. No puede ser, entonces. Me alegro que estés bien. Porque afinidad acuática existía antes. Agilidad es lo que no existía. Pues bastante bien. Y afinidad era para la armadura más que nada. Muy bien, muy bien. No lo habrán cambiado. Aquí jugando al vicio de Pokémon. No lo habrán agregado a la agilidad, pero eso no es la herramienta. También da velocidad, por cierto, la armadura. Estaba yendo para casa para buscarlo. No, no, ¿por qué? Intercambio, ¿tú qué intercambio? Un shiny mega. No puedo con esto. Es que es muy jodido, ¿eh? Que te salga un shiny. Yo veo brillito y digo, uff, 10 puntos más. Me acerco y dice, alfa legendario. A ver. Vale, a ver. Yo le voy a decir los que tengo. Los libros que tengo, ¿vale? A ver. Tengo poder 3, eficiencia 2, respiración 1, poder 1, botín 2, protección contra proyectiles 4, respiración 2, afinidad acuática, atracción 3 y rompibilidad 3, protección 2, fuego, empuje 2, perdición de los antrópodos 1 y poder 3, protección 3. No sé. No sé. No sé. Lo que pasa es que conseguir que la agilidad. Lo que pasa es que ya con eso basta para la armadura, para que no haya más rápido. ¿Y tiene que ser agilidad o afinidad acuática? Eh, la botas pone afinidad. Voy a probarla, ¿eh? Agilidad es para la armadura y la agilidad creo que son para las armas. Pregunta, ¿sigues escuchando doble o...? No, no, no. Vale, vale. Tú cuando eso, dime. No, pero pasa nada. No pasa nada. Vale. Pues, chicos, yo lo voy a dejar por aquí el directo. El directo, por lo menos, lo voy a dejar por aquí. Yo creo que se me ha ido demasiado, demasiado bien. Tengo esto para editarlo. Monkey, pobrecito. ¿Cómo, Monkey? Sí, mis. Pobre Monkey. Todo lo que tienen que editar. No, no, no. No, no. Sí, sí, sí. Ya tengo que decir. Así que... Guau. Cada sueño tengo. Eh, nada. Que muchísimas gracias a todos los que se han pasado. A los que estuvieron ahí viendo la Pokeboda de fondo. Muchísimas gracias. Y sobre todo también a los que estuvieron presentes. Muchísimas gracias por el engaño engañoso. De Monkey. Que le hemos hecho pasar. De verdad. Gracias a vosotros por hacerlo tan chulo. Tan guay. Para mí ha sido un honor. Verdad. Que estuvieran ahí. Me lo he pasado súper bien. Y... Y nada. Eh... Bueno, Fede. Eh... Karma. Todos los que están. Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad. No sé. No creo que seamos mucho para hacer... Ah, pues somos siete. Ostras, pues vamos a hacer entonces una raya a alguien. Y nada, gente. Pues lo he dicho. Que muchas gracias por todo. Me lo he pasado súper bien. Y que... Nada. Que tengan un buen finde. Y un besazo a todos. Chao. Chao. Adiós. Chao. Suscríbete. Suscríbete. Dale like al video. Suscríbete. Dale like al video. Suscríbete. Suscríbete. Dale like al video. Y... Suscríbete. 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 Suscríbete.